Y cuando bailan palo de mayo, dicen, vos ponerme la música ahí, y ya ven, se creen Shakira, y ya ven, ellos se creen Shakira, y ahí van nadando, ahí va la pileta, ahí va. Pues sí, pues sí, este video ya es viral, más en nuestro país, y creo que alguna gente de Honduras también nos ha estado compartiendo, y han estado comentando el video cuando estaba en la plataforma de TikTok, porque se apareció después de los comentarios, y con mucha razón, mucha razón, porque nosotros como centroamericanos, como latinoamericanos, y como cualquier persona que ama sus tradiciones, y sus costumbres, sus bailes, a nadie le va a gustar que llegue un vecino a burlarse, donde vos comparas nuestro baile, comparas nuestra cultura con otros géneros, solo por hacer reír a las demás personas, por un círculo de personas que también creen que todo es gracia, les parece gracioso, yo creo que es la parte, una parte que digamos que ya no es disculpar tanto a estos jóvenes, sino al mundo que estamos viendo, al mundo globalizado, donde estamos viendo otras culturas, nos estamos viendo un montón de, disfrutamos de otras culturas, y dejamos, olvidamos nuestras culturas, y llegamos a burlarlo, porque eso es un poco de ignorancia, cuando desconocer de tus tradiciones, igual que Nicaragua, Honduras, tienen unas tradiciones muy similares a nosotros, tenemos, compartimos la costa, también ritmos como punta, la soca, tenemos una historia muy buena, que es en la gastronomía, también, y además que son un país vecino, un país vecino muy cercano, en el norte de nuestro país, y es triste que se den este tipo de videos, unos videos absurdos, donde jovencitas, ignorantes, están haciendo burlas de un ritmo tan rico, o un ritmo que ha hecho bailar a mundo y a rey mundo, que es, te imagínense que, un artista de la tele, de los Eros del Silencio. Quieren llevarme al barrio a bailar, me van a enseñar palo de mayo. Le compuso un tema, compuso un tema, donde menciona que, va en la palo de mayo, o sea, estamos hablando de que, es triste que la ignorancia de las personas, solo por hacer un video y que la gente, burlarse de una tradición, solo para hacer reír a una persona, o hacer reír a la gente que te siguen, hacer ridiculeces, puedas ofender a una cultura, y más, a un país hermano, como somos nosotros nicaragüenses.